Dos minutos para el mediodía de este miércoles en San Pedro de la Paz y se concreta lo anunciado. Se procede a los cortes del tema sanitario en la comuna de San Pedro de la Paz y los puentes. Proceda con todo el personal. 140.000 personas del sur del Gran Concepción son literalmente encerradas en su propia comuna. Una medida extrema que se explica por el brote epidemiológico de COVID-19 centralizado en un culto evangélico del sector Boca Sur que ya confirmó 23 casos directos. Y que es un número muy alto en comparación incluso a otras regiones que tenemos esa cantidad de casos. Nuestro interés es poder asegurar el suministro también de los supermercados para que la gente pueda directamente asistir a esos lugares y de los centros de salud de la comuna. Desde muy temprano la gente en San Pedro de la Paz se preparaba para lo que pueden ser semanas o tal vez meses de encierro con molestia pero también con resignación. Como que nosotros los van a aislar y vamos a quedar a lo que nos pase no, a nada. No vamos a poder ir a los consultorios, va a estar lleno, no vamos a tener, se los va a quedar el alimento. De por sí tengo trabajo en Concepción y no puedo ir hasta que quiten el cordón. Don Luis es colectivero. Ya enfrentaba una baja en un 80% de su clientela y con esto la cosa se ve peor. Nosotros atendemos un sector de que viene gente a trabajar y no va a poder llegar la gente de San Pedro. Y con lo poco y nada que hay hay que subsistir. ¿Qué vamos a hacer? Estamos todos en lo mismo. La entrada a San Pedro de la Paz será solo de ida, para bien o para mal. Yo creo que cualquier medida ahora no es suficiente. Yo creo que tenemos que tratar de, entre todos, que todo esto se solucione. Cámaras térmicas portátiles controlan a todo el que ingresa, tenga permiso para volver o no. Es una unidad autónoma que está siendo puesta a prueba en San Pedro. No es invasivo, pero si se tiene en cuenta que San Pedro es parte integral del Gran Concepción, es incómodo. Dios sabe por qué hacer las cosas. Gracias. Una medida que obligará a 140.000 habitantes de San Pedro de la Paz a permanecer en su comuna. La segunda de iguales características que se aplica en el país luego de Chillán. Las primeras, pero todo indica no las últimas.